Música Hola mis amigos adictos a la carpintería que están nuevamente en un video de su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy estamos haciendo el segundo video de esta serie en el que estamos develando por qué un mueble que aparece igual a otro no necesariamente tiene el mismo costo porque puede variar en muchas cosas y ya vimos en el primer video que uno de los factores importantísimos para saber que un mueble puede costar diferente a otro es saber si es un mueble estándar o si es un mueble fabricado a medida y hoy vamos a hablar acerca de los materiales y herramientas que pueden dar una gran diferencia en los muebles te recuerdo que este video lo hicimos en Grupo Creativo DF que por aquí te dejo en nuestras redes sociales porque queremos informar tanto a los que fabrican muebles como a los que los compran por qué puede variar el costo de un mueble y además recuerda entrar antes de que te vayas a este video en Patreon.com slash Domingo Freire porque ahí vas a poder adquirir una membresía para la que crea un mes a mes mucho material interesante para los que quieren aprender carpintería pero ya, ya vamos a comenzar de una vez con el desarrollo de este video Iniciemos con un ejemplo una cocina ¿Cómo podemos determinar que una cocina vale más o menos? ¿Por qué? ¿Qué características tiene? Si yo consulto uno, dos, tres personas que hacen muebles ¿Por qué me dan distintos costos? ¿Qué es lo que no me explican? Sí, que realmente eso es bien preocupante para el consumidor porque él ve una fotografía y puede ver una fotografía muy similar o la misma fotografía y un proveedor le va a decir que le cuesta vamos a hablar de metros lineales un metro lineal de cocina es de izquierda a derecha un metro y el gabinete inferior y el gabinete superior que en Venezuela es un costo en donde nos vean es la particularidad de cada país pero digamos por decir números por decir un número una persona le puede decir que vale 500 dólares ese metro de cocina y otra persona le puede decir que vale 2.000 dólares entonces usted dice pero esos 1.500 de diferencias donde están porque el que no conoce no sabe por qué esas diferencias entonces tú eres el experto y nos vas a aclarar Sí, y además yo quiero que este video lo hagamos para que todos seamos muy responsables con lo que estamos decidiendo escoger porque el consumidor no puede librarse de la persona, de la responsabilidad de decir qué es que él no sabe porque cuando usted va a comprar un teléfono celular cuando va a comprar un vehículo cuando va a comprar una ropa, una prenda de calzado seguramente usted se fija si ese zapato, la suela es de suela o si es de goma o si es vulcanizado entonces tiene que hacer lo mismo Es parte como del conocimiento porque todos los que queremos comprar algo tratamos un poquito de indagar de qué será pero vamos a hablarle a alguien muy joven o a alguien que no ha tenido la oportunidad de conocer absolutamente nada de un mueble porque eso es otro mundo muchas veces estamos muy familiarizados con comprar ropa interior comprar nuestra ropa de vestir o quizás un accesorio o tecnología pero cuando vamos a la parte de mobiliario hay una frontera es lo que yo como vendedora he podido observar que hay desconocimiento y las personas seguían por el precio y hoy queremos entre otras cosas irles revelando el por qué no solo te debes ir por el precio tienes que saber más sobre el tipo de materiales que conlleva la elaboración de ese material de ese mueble perdón por ejemplo hay materiales que se llaman MDP MDF HR ilústranos un poco tenemos aquí unos ejemplos de qué es cada uno de ellos esos son los tableros con los que hoy día va a hacerse por lo menos internamente tu mueble internamente me refiero a porque no estoy hablando de la cara cubierta de lo que ves de la cubierta externa de ese tablero y generalmente van a existir varios tipos de tableros uno primero vamos a olvidarnos de ese tablero al que todas nuestras abuelas y nuestras mamás le tenían miedo que es el tablero de Bisopan que era muy de uso común en Venezuela y era un tablero hecho con fibras de caña de azúcar y que todo el mundo tenía terror porque las cocinas vivían llenas de insectos eso ya no existe eso ya no se fabrica en Venezuela no se fabrica lo que se fabrica actualmente es un tablero de aglomerado que visualmente es parecido y se llama MDP que es un tablero como este que tiene una cobertura pero internamente es algo como lo que puedes ver acá que digamos que es algo así como acerrín molido y que está compactado de alguna manera esa alguna manera es que está unido con una resina exacto entonces en cuanto a costos MDP es menos costoso que MDP tenemos una piecita aquí yo tengo una que lo uso para el muestrario de otros productos pero puede ilustrar lo que es la diferencia si lo hacemos así en el lateral lo conocen muchas personas porque quien no ha visto una cajita o un letrerito hecho con MDP actualmente es un material bastante que lo conoce todo el mundo o lo ha visto cercano a él bueno por lo menos creemos nosotros camitas como esta es muy común verlas porque esto es MDF que les gusta mucho a las artesanas porque la pueden pintar lo pueden decorar o simplemente lo ponen así en crudo y sirve para miles de cosas de decoración de regalos lo he visto muchísimo pero este es un poco más costoso que el tablero de MDP si porque sus características de fabricación digamos que el polvillo MDF es de medium density fibers y fibers o fibras según los fabricantes son un polvillo más delgado que permite que el material sea mucho más compacto a la vez lo vuelve más flexible tiene ciertas características que son diferentes ni mejores ni peores simplemente son diferentes claro simplemente va a depender de lo que el fabricante quiere usar y el HR el HR o RH en algunos países porque HR es por hidroresistance que son más siglas en inglés pero es hidroresistencia es un material que es que tiene una resina que tiene adicionalmente de los componentes tradicionales de los dos tableros que hablamos anteriormente un componente que lo vuelve más resistente a la humedad más resistente al agua va a evitar que si estamos haciendo un mueble para baños o un mueble para fregaderos que puede estar cerca de un área donde hay agua pues va a evitar que se nos dan o va a pasar mucha humedad por ejemplo aquí en Venezuela tenemos nuestros estados andinos y en la región capital todos los que son los altos mirandinos tienen mucha humedad y entonces los armarios suelen ser de HR sería un buen material para que esto no constantemente ellos están con esa dilatación de material que hace calor frío calor frío y genera hongo pues esta humedad de alguna manera se ve protegida con un material como el HR se ve muy limitada con el uso de HR o sea que en lugares apropiados el HR tiene su razón de ser en cuanto a costos digamos que visualmente una cocina que esté hecha con HR con MDF o con un tablero HR pues si cualquiera de los tres tableros puede parecer igual y ese es el problema que no es igual o sea visualmente puede ser lo mismo pero si usted utiliza un tablero hidroresistente pues es más costoso entonces evidentemente esa cocina va a ser más cara pero tiene unas características de resistencia al agua que no tendría con nosotros dos tableros y eso pues es algo que todo fabricante diseñador de mobiliarios debiera comunicárselo a su cliente que pues no va a saber exactamente de qué es el material pues nosotros somos muy transparentes y siempre se lo mostramos a nuestro cliente antes de comenzar a fabricar para que sepa que en efecto estamos usando el material que le hemos dicho ahora los recubrimientos porque SMDP MDF y HR vienen con ciertos recubrimientos comúnmente vamos a empezar de abajo para arriba podríamos decir de escala de menor valor a mayor valor empezamos por los laqueados porque en Venezuela el laqueado no es igual al que debiera decir que es el más caro bueno exactamente esa distinción es muy importante el que hablemos de que un mueble laqueado es más económico ya hay un problema porque si el laqueado es más económico es que no es un buen laqueado y en líneas generales en Venezuela en mi país no se laquean bien los muebles porque no está hecho de la manera adecuada ni con los componentes como para que al final tenga una resistencia adecuada y mucho menos si estamos pensando en un mueble de alto tráfico como va a ser un mueble ¿por qué sucede esto? porque un laqueado como de repente un laqueado italiano o un laqueado de una marca fina de muebles pues está realizado en un sitio especial con una pintura especial ahí ya de entrada aparte de eso puede ser que la manera de secar la pintura para conseguir que la forme como una especie de concha como una capa dura sea o que cristalice mejor va a ser logrado a través de una temperatura adecuada de secado que no es una temperatura natural puede ser inducida con calor en el horno sí incluso puede ser un horno que no necesariamente es unas temperaturas tremendas pero sí favorecen a la cristalización del tipo de pintura aquí en Venezuela cuando muy buena en líneas generales de repente hay algún fabricante que si lo ofrece en usted está a investigar si lo que le están ofreciendo es la calidad óptima también en Venezuela en líneas generales lo mejor que usted va a encontrar es alguien que sea un buen laqueador automotriz de hecho aquí yo en los que más confío para pintar un mueble que yo no tenga problema con que sea laqueado suelo utilizar una persona que tenga experiencia en la pintura de automóviles de cabos porque son muy buenos con su trazo al pintar y usan pistola y usan pistola y la usan muy bien pero si usted es de Venezuela usted sabrá que hay un montón de talleres de vehículos que pintan los carros ¿dónde? hasta afuera del taller y esa es la condición óptima entonces lo mismo va a suceder con su mueble además que ecológicamente no es muy bueno hablando de haciendo un paréntesis pero al no ser un laqueado verdaderamente logrado bajo las condiciones idóneas con la pintura adecuada ¿qué va a suceder? imagínese que usted en vez de tener sobre su tablero de MDF MDP o HR en vez de tener una capa cristalizada o una concha dura de pintura pues va a tener una especie de goma como si usted utilizara pintura de aceite cuando seca que quedara con la textura de plástico algo así es lo que usted va a tener sobre su mueble si es para un mueble que no sea de cocina puede funcionar yo no digo que esté en mi manera para una repisa o un mueble decorativo en la pared puede funcionar yo tengo repisas laqueadas así yo he pintado mis repisas así y funcionan para lo que son pero para la cocina no es nada más recomendable sin embargo ya eso es decisión del cliente y hay gente que adora el laqueado entonces es una decisión muy particular sobre todo por la gama de colores que podrían jugar con eso siguiente sería la melamina que aquí tenemos unas que tú puedes mostrar porque la melamina es distinta al laqueado aquí vamos a mostrar una melamina una marca de melamina puede utilizar cualquier marca porque en Venezuela hay varias marcas de melamina y son bastante buenas incluso la nacional es muy muy buena o sea que no no tenga miedo por utilizar una melamina nacional versus una importada la venezolana es de muy buena calidad la melamina es un recubrimiento un laminado que tiene diversos colores diversas presentaciones y que son esos colores esas presentaciones esas cosas que imitan madera o imitan otras texturas diferentes es una impresión si algo impreso en una super impresora que abarca todo el tamaño del tablero y que encima de esa impresión lleva unas resinas que son eso la melamina el material melamina es la resina que lleva encima esta impresión que forma bajo esas condiciones ideales de secado una concha una capa resistente bien cristalizada que protege el tablero que está internamente bien sea de MDP de MDF o de HR en este caso pues estamos dando un ejemplo por ejemplo esta melamina que es un poco gris no sé si se nota el tono y está con un material que es MDF cuál es la diferencia ahora de cuando yo veo esto y veo un mueble laqueado cuál va a ser la diferencia en cuanto a la resistencia del material decorativo si el laqueado está hecho con la pintura correcta el laqueador correcto y tiene las capas de pintura suficientes porque esa es otra usted sabe que como un vehículo no se pinta una sola mano hay que pintar cinco manos seis manos e incluso más manos mientras más manos se colocan de pintura más costoso el laqueado esto ya es otra cosa esto es una impresión que tiene encima una capa de resina que tiene un grosor particular y una resistencia particular pero ya está cristalizada ya está termoformada también y por tanto no va a haber burbujitas la adherencia es perfecta exacto no va a haber relieves que en este caso que imita madera que se vea algo raro allí en la en el medio incluso las hay con textura moldeada que al pasarle la mano usted puede sentir como si te hubiera pasándose una madera pero es simplemente que la resina se moldeó con esa forma también están los laminados acrílicos que su composición interna es de MDS pero están de alguna manera un poco de moda yo creo que las personas lo pueden confundir con espejo lo pueden confundir con melamina lo pueden confundir con acrílico o sea que con vidrio pintado podría confundir porque es distinta la melamina el laminado acrílico porque es otro material es otro plástico la resina va a ser un tipo de plástico cristalizado con unas características especiales y el acrílico tiene otras características igual que el PVC tiene otras características podría rayarse puede ser que se raye con un poquito más de facilidad dependiendo de la calidad podría rayarse pero los hay de diversas durezas también los acrílicos entonces ahí sí va a depender de la marca del tablero cubierto acrílico que usted haya conseguido que sea de mayor o menor calidad seguimos con los laminados de alta presión que me da mucha gracia porque todavía hay personas que le siguen llamando fórmica y de aquí un saludo a fórmica venezuela que son aliados comerciales de nosotros pero fórmica no es el nombre del material es el nombre de la marca exacto se llaman laminados de alta presión que en este caso tenemos un muestrario de una de las marcas y que hace diferente el laminado de alta presión con respecto a la melamina o con laminados acrílicos bueno una de las primeras características que vamos a ver es que si miráramos una melamina de lado veríamos que es una capa delgada ¿verdad? tiene esa impresión de la que les hablé y encima tiene una capa delgada de esa resina que es la melamina que le da cierta dureza y de verdad protege muy bien el material que es un laminado de alta presión un laminado de alta presión imagínense algo así como que el material en el que se imprimió no es un papel sino es un cartoncito un cartón es un poquito más grueso y que encima se le colocaron unas resinas que lo protegen también y lo vuelven más duro además este material va a tener que ser adherido al tablero que usted haya escogido de MDP MDF o HR y en líneas generales eso podría hacerlo bajo una y en las artesanales si podría hacerlo bajo unas condiciones medianamente industriales pero al final los acabados si requieren de un buen artesano o de un buen carpintero o de una buena persona que tenga experiencia manipulando este tipo supongamos que usan MDF crudo como es en este caso el primer paso si elijo usar laminado es colocar pega amarilla o cemento de contacto pega amarilla o cemento de contacto como es verdaderamente su nombre y en el laminado supongamos en este laminado se coloca en la parte de atrás ese cemento de contacto y se coloca en la parte del MDF de su mueble va a colocar una capa de cemento de contacto yo utilizo por lo menos dos capas de cemento de contacto en el tablero porque la primera capa suele ser absorbida y no suele funcionar como pega verdaderamente de hecho queda muy delicado y se puede despegar al poco tiempo y cuando fabricamos un mueble la idea es que dure muchísimo sobre todo en la cocina que es el ejemplo que estamos dando luego lo pega se deja secar el cemento de contacto por eso se llama así porque el va a pegar luego al contacto una vez que tú lo vas adhiriendo no vas a poder moverlo el donde pegó pegó y que sucede con esto que normalmente el laminado va a ser un poco más grande que el mueble o que la pieza de MDF que estás cubriendo y vas a tener que rematarla de alguna manera hay gente que lo hace con una máquina eléctrica hay gente que lo hace a mano y a ambos les puede quedar maravilloso pero tienen que tener la experiencia y la experiencia para que no queden los bordes filosos a diferencia de la melamina que a veces usan tanto de PVC pero eso ya lo vamos a hablar luego entonces bueno ya vimos el MDF MDP VHR laqueado el mismo material melamínico el mismo material acrílico o por último el laminado de alta presión comúnmente conocido como fórmica así es pasamos a los herrajes que eso también es un mundo los herrajes pero también hacen que el precio de ese mueble que tú estás solicitando tenga un costo de una bajo o un costo alto vamos a decir un costo A un costo B o un costo C sí empecemos por las bisagras correderas aquí yo tengo por lo menos dos bisagras que podemos mostrar pero este es el punto quizá más álgido o importante del costo de un mueble mucho más que el tablero con el que decidió realizarlo y digamos que el segundo en importancia o el primero en importancia dependiendo del material con que usted decidió recubrirlo bien si fue pintado si fue laminado o si usted decidió que tuviera una cubierta acrílica la pieza importante de un presupuesto de un mueble de cocina son los cerrajes porque los saltos pueden ser de que un gavetero sus costos sean simplemente 50 a 80 dólares a costar un gavetero 300 o 400 dólares ok ilustranos entonces esos cerrajes ¿por qué pueden variar tanto en el presupuesto final? lo primero que tenemos en unos muebles de cocina son puertas ¿verdad? que las puertas para su oscilación para abrir y cerrar requieren una bisagra normalmente se utilizan hoy día las bisagras de casoleta son estas que tiene por acá y aunque todas parecen iguales tienen pequeñas o grandes diferencias pequeñas diferencias en que solamente en lo visual de repente podemos ver de entrada que hay unas que cierran bruscamente y otras que cierran suavemente unas tienen freno y otras no tienen freno como esta por ejemplo esta no tiene freno por eso cerró de esa manera y esta otra que es igualita visualmente usted la cierra suavecito ella tiene un sistema de cierre que frena suavecito es más delicado esto evita que se dañe la puerta con el mueble con el golpeteo pero más allá de esa simple característica de abrir y cerrar suavemente puede haber varias calidades en las diferentes marcas de herrajes igual que hay en todos los productos y eso mismo puede variar si usaste bisagras de casoleta para la puerta de madera o para aluminio o para vidrio exacto eso también puede variar mucho el material del que hagas la puerta exacto porque no necesariamente es madera está muy de moda el utilizar estos marcos de aluminio que tienen unas puertas de vidrio muy lindo hay muchas personas que les gustan otros no otros prefieren que no sea vidrio sino que sea acrílico entonces ya ahí hay que sopesar el costo de uno es mayor que el otro pero uno se raya pero el otro no se raya esas son las sugerencias que tiene que dar el cliente creo yo pero más que todo el experto es el que te tiene que ir guiando para que puedas saber la diferencia ahora también tenemos las correderas que son las que van en las gavetas si porque ahí también dependiendo de su gusto de su selección recuerde que siempre usted va a ser el responsable del tipo de mueble que está buscando y de saber si el personal o el carpintero o el mueblista o el decorador o la empresa que usted ha decidido que le hiciera ese mueble saber si tiene esos profesionales adecuados una gaveta puede ser como las que tenían nuestras madres que no tenían sistemas de herrajes especiales para la gaveta tenía un canalcito y simplemente la maderita encajaba en un lado y así corría la gaveta eso tenía sus inconvenientes o sus pros o sus contras era más barato pero de repente no duraba tanto y cuando se rompía el río no había manera de cambiarlo y por eso en casi todas las casetas hay un gavetero que hay una gaveta que está suelta y nadie la arregló nunca otro sistema más reciente son ya las correderas de metal más reciente pero tiene 40 o 50 años ese sistema o sea cada empresa la ha ido perfeccionando porque marcas de herrajes actualmente hay muchas pero están las más básicas que todo el mundo le dice las chinas porque son las más estándar que no tienen marca aunque todos los los fabrican exacto pero digamos que no tienen marca que son línea blanca ellos no le ponen una marca no tienen nombre entonces son las más estándar son las más económicas del mercado y ya cada marca le va agregando le va poniendo le va mejorando entonces estas correderas pueden variar muchísimo la que ya me dijiste que no tiene que viene en un canal que yo no la recomiendo para modelos de cocina está la corredera básica puede tener la corredera básica que es la que tiene una ruedita al final de la parte metálica que está agarrada del cajón es de metal y tiene una ruedita plástica o de metal dependiendo de la marca al final de ese herraje y en el que está colocado en su mueble o en el cuerpo del mueble tiene la ruedita al principio esa aguanta muchísimo tiempo pero tiene ciertas cosas que no son tan de lujo como las otras correderas que también hemos visto muchísimo y que todo el mundo las ama como todo depende del trato que le vayas a dar luego vienen las correderas telescópicas que son las que estoy diciendo las que todo el mundo ama la corredera telescópica se llama así porque nos recuerda un telescopio que se estiraba también en muchos países la conocen simplemente con la de máxima extensión o full extension porque ellas abren totalmente permiten que la gaveta salga totalmente tienen muy buena resistencia al peso pero también es un mito el que las correderas básicas no resisten bien el peso en líneas generales si lo resuelven bastante bien pero si hay correderas telescópicas para altos pesos también cuando haces una cocina cuando decides elaborar tu cocina quizás te puede gustar en la parte superior gabinetes tipo flipper que son esas puertas que se abren hacia arriba no las puertas batientes que se abren como las ventanas que ahí usarías bisagras pero cuando usas flipper puedes usar bisagra combinada con brazo hidráulico o herrajes especiales si bien tanto en el caso de los flippers como en el caso de los gaveteros vamos a ver un caso muy especial pero vamos a hablar de los flippers los flippers son los móviles que tienen hacia arriba como bien lo dijiste y ellos requieren pues algo que te asista en la apertura de la puerta para que la puerta no se caiga una vez que la abriste y eso suele ser o un bracito hidráulico o un sistema superior en cuanto a calidad también costo pero también calidad igual pasa con las gavetas que la gaveta más costosa es lo que llaman la gaveta tipo tándem que es esa que viene esos son los herrajes especiales son los herrajes especiales que todos soñamos tener pero no podemos mentirnos con que ese no va a costar igual que la corredera básica sí que hay carpinteros orgullidosos como tú que suelen imitar a veces algunos de esos sistemas por ejemplo el condimentero que es un herraje que viene a veces de tres modelos cuando está para una gaveta y tú puedes imitarlo con otros materiales cuando pues el presupuesto de la persona no le da pero lo ideal sería usar el condimentero metálico porque es el que está ideado para eso con mayor resistencia al peso y quizás hasta más belleza en el mueble están los lesisúsicos lesisúsas sí ese es muy conocido porque es que el gran problema común de las cocinas y ahí es cuando usted se arrepiente de a quien contrató cuando contrató a alguien que usted sabe que le pagó menos que lo que costaba es cuando usted tiene una cocina en L o una cocina en U y se le presenta los muebles en las esquinas porque ahí puede perder totalmente el espacio de la esquina por no haber utilizado un sistema adecuado que puede ser simplemente dos puertas que abran correctamente pero su carpintero debe saber que existen bisagras que abren y le permiten un acceso correcto al esquinero si no usted ya se dará cuenta cuando le fabriquen la cocina que no puede meter nada ni sacar nada y también existen los cerrajes especiales que le comentó y que no todo el mundo pesa 40 kilos o sea tú necesitas una cocina cómoda donde tú puedas guardar y que no te dé un lumbago por agacharte en esa esquina donde nadie puede llegar a guardar tus productos tus ollas o los guardas en la esquina en el fondo que ya se olvidó que los colocaste allí y para eso puede ayudarle el definitivamente tomar la elección de un herraje especial como es un Lacey Susan o como son los Maticorner que son sistemas de herrajes que vienen articulados como para que usted tenga acceso un mejor acceso a lo que está dentro de ese esquinero o que las cosas que están dentro de ese esquinero usted las pueda sacar y accesar a ellas facilito hay una herraje que a mí me encanta siempre se la recomiendo a mis clientas cuando deciden hacer una cocina que es el escurridor de platos que recientemente pues hicimos una investigación y nos dimos cuenta que en Amazon Estados Unidos pues no existe ese modelo bueno ahorita a lo mejor específicamente no lo conseguimos pero en Europa si es muy común aquí en Venezuela también que se adapta según el ancho del módulo pero es genial porque tiene su bandeja escurridora que suele ser de acrílico a veces es de metal y luego en la parte superior está el área para que vayas colocando los platos las ollas y puedes escurrir hasta los vasos y las copas y las tacitas en la parte inferior y ese mueble es muy gracioso porque ese mueble ¿por qué digo que es muy gracioso? porque muchas veces por ahorrarse ese accesorio que no tiene gran costo los más costosos pueden llegarle a 50 60 dólares es verdad pero usted dígame si no vale 50 o 60 dólares el que usted haya invertido en una cocina nueva y después se dé cuenta que siempre tiene que tener algo que es horroroso que es ese bendito escurridor de platos sobre el tope que usted le costó un dineral porque usted escogió que fuera de una piedra especial que a usted le gustaba pero ahorita siempre tiene ese horroroso escurridor con los platos que no se han terminado de secar además que estéticamente no se ve muy bien y el desorden quizás si te viene una visita tienes todo eso ahí guardado cerras tus dos puertas y te olvidaste de esos escurridores de platos también me me encanta y lo suelo sugerir son las papeleras que van casi siempre ¿no? las colocan debajo del fregadero hay varias que se agarran a la puerta otras que se agarran al cuerpo interno y al abrir la puerta o la gaveta sale la papelera pero eso es muy bonito porque primero no te atraen insectos voladores segundo es más higiénico en cuanto a que está ahí tapadito y no se fermenta tan rápido porque nosotros aquí en Venezuela pues no solemos vivir en un clima muy frío y hasta estéticamente al menos que seas una cocina industrial que vayas a desechar muchísimas cosas pues para una cocina común de familia pues una papelera escondida dentro de este gabinete que es un gabinete casi que se pierde la parte inferior del fregadero porque suele uno poner las cosas de limpieza muy puntuales es ideal pienso yo que esta papelera es ideal porque bueno yo veo los muebles como mis hijos como mis creaciones entonces no hay nada que más me moleste que una persona no haya querido invertir en ese tipo de pequeños herrajes que al final van a hacer que tenga una cocina espectacular para que le tome la foto pero no le puede tomar la foto con el potecito la papelera que va a poner ahí en la esquina que le afea la maravilla que hizo al menos que sea una papelera muy grande y decorativa que ya eso es eso es otro uso que no suele ser común porque fíjate que incluso el que la papelera sea pequeña obliga a la persona a que saque los desperdicios antes de que tenga mal olor o que causen problemas en el área de la cocina otra cosa importantísima que hace que una cocina cueste menos o cueste más es el tope o encimera que eso pues tenemos varios materiales empezando por la madera que puede ser madera de pinos en el caso de venezuela que es la que más se comercializa pasando por un tope de melamina también un tope de mdf cubierto con un laminado de alta presión un acrílico también puede utilizar un acrílico y nosotros pues recomendamos mucho de estos domingos que son los solistón si porque porque nos gusta tanto a mí me encanta porque su relación de precio y calidad a mí me parece que es lo mejor que tenemos en venezuela porque porque si usted está soñando con tener un granito o un granito con características particulares de colorido pues sepa que una piedra aunque si es una piedra es porosa y se absorbe líquido se absorbe manchas y no es tan reparable como este producto además las características de absorción de este producto son inferiores por lo tanto su acumulación de microbios es inferior que el de la piedra que tendemos a pensar que es el mejor material para esto y no la nueva tecnología ha creado nuevos materiales que además son preciosos porque no se notan las uniones entre las piezas de repente si usted va a unir el salpicadero o varias piezas de granito se ha dado cuenta que siempre hay una unión cinta que hacemos como que no se ve pero si se ve y el resto del tope se suele ver mucho o con las frentes imita bastante el granito su su decoración sus puntitos si el dibujo la piedra a nosotros nos gusta mucho porque también es fácil de trabajar es igual de de responsable decirte que es decisión del cliente pero aquí te estamos dando la gama de posibilidades ya te dijimos madera melamina que es esta que ya si estás llegando hoy a la conversación ahorita pues es este material y por supuesto los laminados de alta presión que ya te explico domingo pues es con MDF y bueno también hay unos colores preciosos si estás buscando un tope por ejemplo para una tienda o para un spa por supuesto te puedes ir con tope de laminado de alta presión y seguro pues te va a quedar muy bien que normalmente en el solistón pues no consigues esos tonos aunque recordemos que esas cocinas de los años 80 que duraron 20 y 30 años en nuestras casas pues muchas de ellas tenían las encimeras o topes cubiertos con fórmica con un laminado de alta presión o fórmica como le dicen en otros países y duraron muchísimo tiempo también entonces está por supuesto así como este que es el solistón está el silestón está el granito de un producto que es muy bueno también granito mármol o cuarzo digamos que en orden de menor a mayor pues de costos pues puedes jugar un poco en esos precios por supuesto aquí en Venezuela el cuarzo puede ser un poco más costoso que en Estados Unidos por lo que hemos visto que a diferencia de Estados Unidos es al revés el cuarzo no es tan costoso igual tenemos que pensar que si decidimos ir finalmente por mármol hay una gran diferencia según el mármol que usted escoja hay muchos granitos por ejemplo o piedras que son típicas del país donde usted esté por ejemplo aquí en Venezuela si vamos al granito tenemos una cantidad de granito muy bonito de una gama de colores por lo menos el rojo 8 o 10 colores va a tener para escoger y son de excelente calidad pero claro hay granitos que son de otros países como Italia que tienen otros colores pero es una piedra igual es granito igual simplemente tiene otros colores pero lógicamente si usted está en Venezuela y quiere granito italiano le saldrá más caro si usted está en Italia y quiere granito venezolano seguramente le saldrá más caro puede ser y finalmente en esto de decirte porque una cocina puede costar más o menos en cuanto a materiales está el diseño buscarás un profesional para que te diseñe esa cocina o lo diseñarás tú porque yo puedo hacerte un dibujito puedo agarrar un papel hacerte una figurita de cómo quiero esa cocina y decirte mira domingo yo quiero que aquí esté el fregadero me gustaría que tuviera tal distribución pero mi dibujito jamás ni nunca se va a poder llevar a la realidad si no lo hace un experto digamos que si tú eres el cliente y le vas a decir a la persona que te brinda el servicio ese dibujito que le está diciendo Ángela ese le va a dar una idea de qué es lo que tiene de cuál es su necesidad o lo que usted cree que necesita seguramente si es un profesional le va a tratar de escarbar de sacar esas necesidades que usted a lo mejor no sabe que tiene y a lo mejor al darse cuenta que las tiene de repente usted no sabía que no quería tener la papelera ahí afuera si usted está teniendo una cocina muy bonita o usted no sabía que existía un herraje que le resolvía el problema de almacenamiento que usted necesitaba resolver y este profesional quizá tiene el conocimiento que le dé eso pero ahí es muy importante eso sí va de ambos lados de el profesional ser un profesional verdaderamente formado para lo que hace y de el cliente ser sincero consigo mismo si usted decidió ir a comprarse unos zapatos hechos por un albañil ¿verdad? no tiene sentido igualmente en eso pues vamos a ampliarles de nuevo porque la idea es que ustedes conozcan y dominen mejor esta información cuando consulten costos en redes sociales por páginas web llamando por teléfono o en motores de búsqueda como estamos nosotros en google o en info guía las vías actuales por supuesto que tienes varias maneras el dibujito que puedes hacer tú pero que no va a convertirse jamás en la realidad a menos que tú seas un experto en este tema y puedes hacer la práctica que es terrible que es ir al señor que en la esquina viste que trabajaba en la calle que tiene una sierra y a él tú le vas a mostrar el dibujito y le vas a preguntar cuánto te cobra por eso y él te va a decir 3 dólares más que lo que le cuesta el material pero tú asumes el riesgo de ese señor que está en la calle con una sierra que está a punto de explotar porque tiene 45 años que no cambia la sierra porque nunca cobró el trabajo adecuadamente o el disco y nunca pudo cambiarla o no cambia el disco y a lo mejor no te quedan bien acabados los cortes de tu material pero es tu decisión siempre es tu decisión ahora estos profesionales vamos a empezar igual a nombrar algunos empecemos por los carpinteros diseñador de mobiliario diseñador industrial diseñador ambiental y arquitecto ilustremos un poco a todos los que nos ven qué caracteriza uno de otro que tú puedas decir a ver el carpintero es primero es muy amplio porque se supone que es todo trabajador de la madera ¿verdad? hay carpinteros excelentes que tienen desde antes que yo naciera trabajando en esto y tienen un talento maravilloso está en ti descubrirlo si quieres que esa persona te haga el trabajo tienes que saber que si es una persona que tiene 40 años en el oficio él ha debido ver cambios en los materiales que se utilizan actualmente para hacer muchos muebles sobre todo en el caso de las cocinas y ver si él se adaptó lo primero que tú detectas en un carpintero si la persona conoce materiales o no es cuando te empieza a decir que un material es malo que él no hace eso de bisopán porque eso se deshace que él el MDF no le gusta porque no le gusta y si te das cuenta si todo en el mundo está hecho de MDF todo el mundo no puede estar equivocado entonces simplemente que él está teniendo miedo a abordar ese material ese es el caso del carpintero pero hay carpinteros excelentes ¿ok? está en ti el saber si es profesional adecuado y ¿cómo lo sabes? viendo su portafolio de trabajo viendo lo que ha hecho viendo fotografías que esa es la victorita de esta quedarse en casa que en este momento que estamos haciendo este video pues muchas personas han ido a hacer sus búsquedas en las redes sociales ya tienen tiempo para buscar sí por supuesto en los motores de búsqueda en Google y conocen un poco y se supone que las empresas debemos mostrarle al cliente así como un pavo real pues todas las maravillas que hacemos pero que tú puedas cerciorarte que en efecto son productos hechos por esa empresa el diseñador de mobiliario y el diseñador industrial que son carreras que se siguen estudiando que se pueden parecer ¿qué es lo que varía un poquito con respecto a a otras profesiones? sí, como que es un jardinero de otras profesiones digamos que el primer eslabón profesional que de verdad tiene una unión entre lo que es el conocimiento de los oficios del trabajo con materiales en este caso con la madera tableros de MF MDP acrílicos lo que quieras utilizar como materiales para resolver tu mobiliario y además debe tener nociones de estética fíjase que el mueble que es bonito debe ser un diseñador y cuál es la rama del diseño que se encarga de las tres dimensiones el manejo de las tres dimensiones porque hay muchas ramas de diseño sí pero yo no pondría de repente a un diseñador de moda que me hiciera el mueble ¿verdad? entonces esa no es la rama adecuada ¿a quién tengo que buscar? normalmente un diseñador industrial que puede llamarse o a verse en algunos países puede existir esa especialidad diseñador de mobiliario pero recordemos aquello que estaba en el libro de artística aquella gente en Alemania que hizo algo que se llamaba Bauhaus bueno ellos fueron los que crearon prácticamente el diseño fueron los primeros que trataron de adaptar la belleza a las cosas que funcionaran bien por eso decimos que las cosas en el diseño tienen que ser responder a la estética ser bonitas ser bellas pero tener su funcionalidad cubierta responder a una función y que sean útiles que no sean solo bonitas viéndolas de lejos ¿no? que te puedas sentar en esa silla y no se parte claro pero de repente usted no querría tener un vehículo que fuera un carro cuadrado ¿verdad? quiere que sea más bonito quiere que responda a que además de ser cómodo su asiento además sea una experiencia el que usted su asiento lo abrace sea del material adecuado a lo mejor a usted le parece adecuada la tela a lo mejor a usted le parece adecuada la tela cubierta con Dupont y eso lo sabe mejor un diseñador lo debe conocer mejor un diseñador industrial ahora el diseñador ambiental puede ir como una mezclita también de esto porque sabemos bueno eso lo sé yo muy bien porque yo vengo del ambiente de la educación sabemos que se empiezan como a limitar las carreras en las que tú puedes optar porque hay pocos institutos pocas universidades pocos centros de estudio y la oferta va variando entonces a lo mejor en un lugar en un instituto se llame diseñador industrial diseñador de mobiliario y en otro se llama diseñador ambiental quizás puede variar un poquito entre el concepto o hacia hacia donde va la línea de ese instituto en muchos países y en muchos institutos aquí en Venezuela se conoce el diseño ambiental como la arquitectura de interiores y no se refiere a la prenda íntima se refiere a la parte interna de las construcciones por eso lo asocian con la arquitectura pero no son lo mismo un diseñador ambiental va a solucionar los espacios internos de un local comercial de una habitación pequeña de toda una casa pero él se maneja en los ambientes ya precreados precreados digamos que para no morderle un poco el espacio al arquitecto que es el que va a crear idóneamente el que va a crear el espacio externo el que va a concebir la estética del edificio la estructura o diseñador mientras que sí pero la estructura va a tocar la rama de la ingeniería entonces el arquitecto digamos que va a concebir la forma ideal de esa estructura construir obviamente si está construyendo los exteriores también está concibiendo o debe haber pensado en los interiores exacto no es un especialista de los interiores se supone que el especialista es un diseñador ambiental el que se encarga de las partes interiores y por supuesto ya hablaste de lo que hace el arquitecto lo importante pienso yo es muy de mi opinión que no es que el carpintero sea menos malo que el arquitecto que el diseñador de mobiliario industrial sea menos malo que el arquitecto o más bueno que el ambiental o sea como puedas jugar tú con todas las opciones no es que sean malos simplemente que como se dice popularmente zapatero a su zapato y que usted tiene que preocuparse un poquito en darse cuenta quién le va a resolver ese trabajo si el arquitecto el diseñador ambiental no sé sí pero si el arquitecto que usted ve que tiene un buen conocimiento de lo que le habla de la estructura de la estructura inmobiliaria de lo que a usted le parece importante de su mueble está maravilloso él se lo va a poder resolver si a usted le parece que el mueble debe tener unas curvas impresionantes pero de repente el carpintero o el que se encarga de la estructura le está diciendo que es más conveniente hacerlo de otra manera usted tiene que seleccionar si busca la persona que le resuelva sus curvas como usted quiere o si quiere el que resuelva la estructura en líneas generales cualquier persona puede ser buena para esto porque todos podemos aprender lo que sea si nos dedicamos a aprender pero usted tiene que verificar si es el profesional adecuado para ese proyecto de importancia y bueno por supuesto que aquí le estamos hablando a los clientes le estamos hablando a las personas que quieren conocer mejor por qué un mueble cuesta más o menos que otros que es lo que lo está diferenciando y les hemos dado un abanico de productos de opciones de características llegando hasta el diseñador el carpintero el que le va a concebir esa idea que usted tiene para su casa para su oficina para su local comercial aquí en grupo creativo de tenemos la virtud que contamos con un diseñador carpintero que es Domingo Freire que con toda seguridad lo va a hacer excelentemente diseñador industrial y va a lograr concebir esa estética de ese producto de ese mobiliario que tanto está buscando claro y por ejemplo usted tiene que saber qué necesidades está cubriendo por ejemplo qué hacemos en el grupo creativo de EFE que usted tiene que ver si lo hacen las otras empresas a las que usted va o si lo hace el carpintero al que usted decidió ir primero nosotros vamos a tomar una medida del área vamos a escuchar sus necesidades vamos a intentar entender en esa conversación qué es lo que usted desee y qué le funciona mejor luego de esto vamos a plasmarlo en un diseño diseño 3D que nos permite a nosotros estar seguros de que lo que le estamos haciendo es lo que usted quiere y usted va a estar seguro de que lo que vio responde a lo que usted desea sí entonces vamos a cerrar un poco esta segunda parte de esta idea diciendo que qué es lo que varía en el precio a el material no lo vamos a numerar pero a el material b los herrajes c el tope o encimera y d el profesional que te dé la garantía de hacer correctamente ese proyecto de llevarlo de principio a fin de manera correcta espero que te haya gustado mucho la información que encontraste hoy en este vídeo no te me vayas sin antes suscribirte comentar compartir y darle me gusta al vídeo y no te me vayas porque por aquí te dejo un par de sugerencias que te van a gustar mucho si quieres aprender más de carpintería nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo